Hola, ¿cómo están? En un nuevo ciclo acá desde la distancia, lo mata cultural. Y hoy día, y vamos a empezar este mes de septiembre, hablar de China. ¿Qué pasa con esta China que los analistas internacionales la ubican como una gran potencia? Este gran proyecto del presidente Xi Jinping de reapertura de la antigua ruta de la seda, de qué manera se están relacionando las economías en el mundo, el interés de China de llegar con su proyecto hacia Europa, hacia el Mediterráneo, hacia Central, África. Eso es lo que vamos a ir analizando en estas clases del mes de septiembre. Y yo me toca partir a mí justamente hablando un poco de este gran proyecto, de la contingencia en que colocan a China hoy día como esta gran potencia a nivel internacional. China, desde el punto de vista de sus índices, es el país más poblado. Tiene 1.300 millones de habitantes, podría ser incluso un poquito más, 1.350, cuya capital es Beijing. Y generalmente hablamos de China o de los chinos. China es un país que está compuesto por 56 nacionalidades distintas. De la cual la mayoritaria es la etnia Han. Tiene una división en provincia y tiene un sistema político en el cual el presidente tiene al mismo tiempo el cargo de secretario general del Partido Comunista y de jefe de las Fuerzas Armadas. Y ese poder ejecutivo está complementado con un poder legislativo compuesto por la Asamblea Nacional Popular de 3.000 miembros, todos elegidos dentro del Partido Comunista. China, a través de la historia, ha tenido bastantes particularidades. Ha sido de contraste, porque ha sido una civilización muy precursora, muy adelantada. De ahí vienen los famosos inventos chinos que llegaron a Europa y cambiaron la época feudal por una época moderna. Entre los siglos XI al siglo XIII después de Cristo, en cambio tiene otras épocas muy encerradas, muy feudatarias. Incluso en la historia se habla que es una cultura quietista. Es aquella cultura que mira hacia atrás como espejo, como reflejo de actuar. Desde el punto de vista geográfico, China está en la parte más oriental de Asia, en el Asia Oriental. Y en su territorio se caracteriza porque la cruzan tres grandes ríos. Está compuesta por tres valles fluviales. El río Amarillo en el norte, el río Yangtze en el centro y el río Li o río Pearl en el sur. Y está dividida en una cantidad de provincias que hoy día, a través de ellas, puede gobernar poder ejecutivo, legislativo, administrativo, de todo tipo. Las autoridades políticas que están hoy día a la cabeza de China, yo les decía, es el presidente Xi Jinping desde el año 2013 con el primer ministro Li Keqiang. Ambos fueron ratificados en su cargo por el Congreso Nacional del Partido Comunista Chino en el año 2018. Ya hablaremos la finalidad de ese nombramiento, en qué consiste que el presidente Xi Jinping haya sido nominado en un cargo vitalicio desde el año 2018 en adelante. Pero, ¿cuál es el proyecto? Cuando él asume, ¿qué es lo que él da a los chinos? Él quiere darles una preponderancia importante, una presencia en la política internacional, en la economía y también, por qué no decirlo, en la geopolítica. De qué manera estar presente en todo lo que es la geopolítica. Y es por eso que cuando él asume el año 2013, él anuncia dos grandes proyectos. Y esos dos grandes proyectos están relacionados con trasladar 250 millones de chinos del ámbito rural a la vida urbana. Pero el proyecto más ambicioso, el proyecto que quiere cambiar a China, aquel que él dice, todo tiene que conducir a China, es el famoso proyecto BRI, el famoso proyecto de reabrir la antigua ruta de la seda terrestre a través del Asia Central, pero complementarla también con una ruta marítima. En ese mapa que están ustedes viendo, ahí está esa ruta terrestre que está en unos puntitos rojos, en la cual antiguamente unía Cian, que era la capital imperial, con el Mediterráneo a través del Asia Central y de ahí llegaba hasta Roma, la otra gran capital tanto de la República Romana como después del Imperio. Pero el proyecto de sí es más ambicioso. Ustedes ven ahí cómo ya en el proyecto de la ruta de la seda llega hasta el Báltico y cómo está complementada esa ruta con una ruta marítima a través de distintos puertos, ya sea que están concesionados, que están en vías de pasar a ser parte de los intereses marítimos de China. Entonces es un proyecto muy grande, es un proyecto billonario. Unir Asia, China, con el Asia Central, con el Mediterráneo, con Europa, con el Báltico, con África y además incorporar en todo este gran proyecto al Pacífico, obviamente que es un desafío inmenso. ¿Y cómo se hace? A través de construcción de infraestructura. Empezamos con carreteras, vías férreas, holoductos, gasoductos, puertos y así infraestructura de todo tipo como parte de las inversiones de China en cada uno de estos territorios que hay que llegar con este ambicioso proyecto. Pero para poder entender esta ruta de la seda, tenemos que hacer un poquito de historia y tenemos que ir a esta ruta de la seda antigua que nos parece algo casi mítico porque poder entender que dos siglos antes de Cristo se uniera Siam, capital imperial, con Roma a través de montaña, de desierto, de condiciones climáticas tremendamente adversas, era difícil. Entonces, ¿qué fue esta ruta? Esta ruta fue un paso comercial a través de montaña, de desierto, de oasis, entre los cuales se fueron haciendo lugares de comercio, se fueron transformando en ciudades importantes que ha quedado como huella de esa etapa, uniendo dos mundos, uniendo dos culturas, uniendo el mundo oriental con el mundo occidental. Fue la primera gran comunicación de estos dos mundos que parte el siglo II antes de Cristo y que va a tener una época de esplendor más o menos en el siglo VI, VII, VIII para entrar en una decadencia una vez que ya el mundo árabe musulmán entre a controlar la ruta de la seda. Bueno, observemos este mapa que nos muestra este camino de esta ruta que parte Siam, la antigua capital imperial del imperio chino, y ahí toma rumbo hacia la parte noroeste de China pasando por el desierto de Gobi, antes de entrar ya en el ase central. La puerta de entrada de China en ese momento al desierto de Takamakan, que es el que sigue, es una ciudad que se llama Dunguan, en que yo quiero que tengan en mente esa ciudad, porque hoy día es la puerta de entrada al ase central de este nuevo proyecto de Xi Jinping. Y ahí va esta ruta circuncribiendo este gran desierto del Asia que se llama Taklamakan, que significa el que entra nunca sale. Y van las caravanas diferenciándose unas de otras, van buscando rutas alternativas para ver cuáles llegan primero a los distintos mercados, y se van uniendo también con rutas que vienen de la India antigua, del imperio persa, hasta llegar a lo que nosotros llamamos hoy día Uzbekistán, Samarkanda. Y de ahí van a ser trasladadas estas mercancías a través de distintos mercaderes a la costa del Mediterráneo para llegar justamente a Roma, esa capital de lo que fue la última etapa de la Roma republicana y los primeros años del imperio romano. Así es que fue y siempre se hizo una trayectoria difícil. Eran más de 8.000 kilómetros que se hacían en no menos de un año, en que iban traspasando estas mercancías de comerciante en comerciante. Los que llevaban estas caravanas querían llegar antes que otra familia para poder comercializar mejor lo que llevaba. Pero la verdad que el camino no era fácil. Las hostilidades del medio geográfico, las hostilidades climáticas y también con los obstáculos que se encontraban, bandidos, tormentas de arena, era, en el fondo se jugaban ahí, el proyecto de su vida, el negocio de su vida. Pero ¿por qué parte la Ruta de la Seda? ¿Cuál es la historia, cuál es la necesidad de esta apertura? La chivina antigua estaba siempre invadida por pueblos mongoles, aquellos que nosotros les llamamos los unos. Y estos pueblos entraban en un tipo de invasiones que se llamaban saqueo. Entraban, saqueaban, se iban y exigían regalos. Y dentro de los regalos exigían joyas, exigían princesas, exigían seda. Y la verdad que lo que quieren hacer los emperadores de esta época es buscar aliados, es buscar reinos que se alían para poder defenderse en conjunto de estas invasiones de los unos. Y esa es la realidad por la cual se manda una especie de embajador, un emisario, a ver qué hay más allá de la frontera. Este señor se llama Shang Kian. Y el emperador de la dinastía Han en esa época, que se llamaba Gu Di, manda a este representante a establecer vínculos, vínculos de defensa. Y no llega, y no llega. Iba cargado de regalos y llegó 13 años después. Pero no llegó con las alianzas que necesitaban para la defensa. Llegó con otras cosas. Llegó con el conocimiento que más allá de la frontera china, había más de 30 reinos con los cuales se podían establecer lazos comerciales. Llegó también con algo que para China era muy importante, que eran los caballos de las estepas. Esos caballos rápidos que usaban justamente los unos. Y esa es la razón por la cual a este diplomático, a este emisario, se le llama hasta el día de hoy el padre de la ruta de la seda. ¿Pero qué era Roma? Roma en esa época era una ciudad que ya había aprendido del lujo. Era una ciudad que había iniciado toda esta actividad comercial, conquistando territorio del Mediterráneo. Por lo tanto, la seda es uno de los elementos más apreciados en la sociedad romana. En que no solamente estas caravanas traen seda, sino que una serie de productos que también comenzaron a llegar de la India, de la Persia antigua. Y los hombres de la sociedad romana no les gustaba mucho la seda. Encontraban que era una tela que se apegaba demasiado al cuerpo, que ceñía demasiado el aspecto físico del cuerpo. Y ellos habían ido manteniendo esta actitud de la Roma republicana, austera, tradicional, que en esos fines de la República todo eso se va cambiando. Pero es la necesidad de tener algo de Oriente. Oriente representa el lujo. Oriente representa lo desconocido. Y de ahí va a empezar a surgir este término que llamamos lujo asiático. Por lo tanto, se unen dos mundos. Dos mundos que se necesitan. La China tiene que vender productos que Roma necesita y a su vez Roma comercializa productos hacia el Oriente que el Oriente también necesitan. Y por eso es que no es una ruta, no es un camino. Son varios. Para evitar los saqueos, para llegar antes a buscar el comerciante que los va a llevar, para tener la seguridad que van a ser trasladadas a través del Mediterráneo hasta el puerto más importante que era Roma. Pero la importancia de la ruta es que como tantos siglos atrás se unen dos mundos tan desconocidos que en ese momento ya se necesitan. Por parajes como ustedes están viendo aquí, desiertos, destepas, nevados, tormentas de arena, veranos muy calurosos, inviernos extremadamente fríos. Pero lo que pasa siempre a través de una ruta. En una ruta aparecen mercados. Esos mercados se van convirtiendo en pueblo, en aldea, en ciudades. Y finalmente, las consecuencias de una ruta va a ser que van a nacer ciudades que hoy día pasan a ser ciudades legendarias. Y que la ruta comercial no necesariamente es una ruta comercial, es una ruta de intercambio de ideas, de cultura, de costumbre y también de religiones. Y esta va a ser la importancia de esta ruta de la seda. Porque a través de esta ruta, por ejemplo, va a llegar el budismo hacia China. A través de esta ruta, grupos cristianos que vienen de las primeras corrientes cristianas heréticas de Siria, del Medio Oriente, también van a llegar aquí a la India. A través de esta ruta va a llegar el mundo musulmán y la religión del Islam al Asia Central. Por lo tanto, es una ruta comercial que a través de ella se van a intercambiar culturas, costumbres, manifestaciones espirituales. Dentro de los lugares más importantes de esta ruta, por la importancia que le ha dado hoy día el presidente Xi Jinping, está esta ciudad, esta ciudad de Dunhuang. Esta ciudad que es el punto más hacia el occidente que tiene China. Y de ahí ya lo dejan las legiones romanas, perdón, las legiones chinas que los han ido acompañando. Y de ahí ya entran en una etapa y en una geografía mucho más hostil, mucho más desértica. Pero esta ciudad de Dunhuang va a recibir una gran influencia del budismo. Esta ciudad de Dunhuang hoy día tiene gran patrimonio de la humanidad. Aquí llegaban los budistas que venían desde Nepal, donde ha nacido el budismo, y ahí se instalaban. Ahí construyeron monasterios, ahí construyeron esculturas, ahí construyeron en el cerro, en Cueva del Cerro, estos monasterios, que hoy día hace que esa ciudad sea conocida por un tipo de monumento arqueológico que se llaman Las Cuevas de Mugabe, donde además hay una cantidad enorme de esculturas de Buda y de manifestaciones del budismo, que es la puerta de entrada hacia China. Aquí tenemos alguna imagen de lo que fue esa época, de cómo ellos excavaban en el cerro y cómo vivían en estos monasterios hechos hacia el interior. Pero hoy día tiene una importancia trascendental, porque hoy día entramos, entra este nuevo proyecto BRI a través de esta ciudad, de la ciudad de Dunhuang. Ahí está uno de los principales aeropuertos construidos por Xi Jinping, que une China con todos los territorios del Asia Central. Por lo tanto, este proyecto llamado BRI, que corresponde a una sigla, tiene dos partes. La parte de la franja, de la parte de la ruta. La parte de la ruta corresponde a lo marítimo. La parte de la franja o cinturón es la parte terrestre. Y lo primero que se comienza a construir desde el momento que llegó Xi Jinping al poder fue la infraestructura a través de Asia Central. Carreteras, líneas férreas, gasoductos, oleoductos, que van complementando con la construcción de puertos, que se van a ir construyendo principalmente en el Océano Índico. Los chinos están convencidos que es un proyecto que beneficia a todos, que se necesita una economía globalizada, en el cual ya son parte de este proyecto más de 60 países, y es un proyecto tan enormemente grande que cuenta con el respaldo de las Naciones Unidas. Hay cosas que ya están materializadas, que ya están listas y hechas, como es toda esta infraestructura de oleoductos, gasoductos, carreteras, por el Asia Central. Pero también tenemos comunicaciones, por ejemplo, de trenes, desde China a Laos, desde China a Myanmar, de Singapur a Siria, pero dentro de los puertos más importantes del Océano Índico es el puerto de Guadar, que el puerto de Guadar está construido en Pakistán y sirve de nexo entre el Asia Central, la República del Asia Central, a través de Pakistán con el Océano Índico, y a su vez desde el Índico hacia el Asia Central. Por lo tanto, la idea de China, la idea del presidente Xi Jinping, es incorporar en este proyecto al 65% de la población mundial que de alguna manera se vea relacionada o beneficiada con este proyecto. Pero lo más importante para China es que las tres cuartas partes de los recursos energéticos del mundo estarían comprometidos en este nuevo proyecto. Y eso es lo que de alguna manera al mundo atemoriza. Los chinos funcionan a través de ir creando zonas económicas. Ese fue el cambio desde una economía comunista a una economía socialista de mercado, potenciar zonas para un futuro crecimiento y intercambio. Eso es lo que están haciendo, creando zonas económicas donde se va constituyendo, construyendo infraestructura y donde van relacionando todo este comercio. Pero ¿por qué este proyecto es tan importante para China? ¿Quién necesitaba China cuando llega Xi Jinping al poder? Necesita de alguna manera desahogar un poquito la economía interna. Necesita también la parte de construcción de China, sacarlas al exterior. Está topada la industria de la construcción. Necesita aumentar el consumo externo, cosa que la productividad china llegue a otros mercados. Es una necesidad de expansión económica y de potenciar también dentro de China las zonas que no se han potenciado con estas primeras zonas económicas. La parte más desarrollada que tiene China hoy día es la parte sureste, la parte de la costa. Y falta llevar toda esta infraestructura de desarrollo a China hacia el centro y hacia el noroeste de China. Entonces, ¿quién está detrás de este gran proyecto? Este señor, este presidente, Xi Jinping, que ha asumido el año 2013 con este gran proyecto que no es uno después del otro. Lo va haciendo en forma conjunta. Mientras va invirtiendo en la parte terrestre, también va desarrollando la parte marítima. Aquellos países que les falta infraestructura, como países, por ejemplo, de la región caucásica, como países africanos, que veremos más adelante, se sienten favorecidos con esta inversión. Se sienten de que ellos estaban alejados y que de esta manera van teniendo un crecimiento, pero al mismo tiempo tienen que entender que van a quedar tremendamente endeudados con China. Entonces, aquellos países temerosos de este proyecto, aquellos que desconfían de China, dicen que China no es que quiera ayudar a la economía mundial. Quiere generar un nuevo orden mundial. Quiere cambiar los equilibrios geopolíticos que habían desde la Guerra Fría hasta hoy día. Y quiere que China tenga un papel de un actor preponderante en la geopolítica mundial. Porque él no solamente se contenta con esta ruta terrestre, esta ruta marítima. Quiere más. Quiere abrir una ruta hacia el Pacífico. Una ruta que cruce el hielo, dice él, que llegue hasta el océano Ártico. Y también una ruta que está relacionada con todo lo digital, lo satelital. Que tener presente en todos los aspectos y en todos los continentes. Así es que, para China, su objetivo es compartir la riqueza, propagar la riqueza, llevar riqueza y infraestructura hacia países que no la tienen. Y aquellos países, muchos de ellos, ven en este proyecto algo que los satisface. Tenemos acá, en la región caucásica, dos territorios que fueron parte de las repúblicas musulmanas de la Unión Soviética, de las repúblicas caucásicas, perdón, de la Unión Soviética, Azerbaiyán y Georgia, que se han visto muy beneficiados con la infraestructura que ha llevado China a esos territorios que están en una zona tremendamente productiva en cuanto al petróleo y el gas. Entonces, siente China que el Asia Central está recibiendo toda esta infraestructura y está potenciándose el desarrollo y las comunicaciones. Esto está relacionado a una especie de culto personal a la persona del presidente de China. Un culto personal a Xi. Se ha elevado la persona de Xi a una categoría superior a lo que fue en su momento Mao. Se habla no de la ruta, se habla no del proyecto BRI, se habla del camino de Xi Jinping, al cual es el nombre que llaman todos estos países que reciben inversiones. Y lo que aspira China es que desde afuera venga una popularidad hacia la persona de Xi Jinping. Elogian esta iniciativa y de alguna manera eso llegue internamente a China para poder fomentar este culto a la persona de Xi Jinping. Pero claro que hay temores y hay muchos temores en el mundo porque de alguna manera se están tomando inversiones sin fijarse si el país que está llevando y desarrollando toda esa infraestructura cumple con las condiciones relacionadas con el respeto a los derechos humanos. Si es un país que está relacionado o no con corrupción. Nada de eso se ve. Los países que necesitan infraestructura esperan esa infraestructura. Pero también hay que ver y reconocer que esas primeras obras se van a hacer con mano de obra china porque son los chinos los que van a llevar esa enseñanza a quienes son los trabajadores proletarios de los países donde van a construir represas, líneas férreas, etc. Por lo tanto, esos países van a adquirir deudas altísimas. ¿Con qué se van a pagar esas deudas altísimas? ¿Se van a quedar ellos con la infraestructura? ¿Le van a pagar con riquezas como recursos energéticos, metales? ¿O finalmente China se va a quedar con parte de esos territorios de una forma concesionada donde ellos han invertido? Ese es el temor, por ejemplo, que tienen ciertos países. Y también hay otro temor que está relacionado a cómo China ha ido potenciando su armada, a que los puertos que está construyendo China, especialmente este puerto de Guadar en Pakistán, se construyen en aguas profundas, en aguas donde podría entrar una marina de guerra y que China hoy día tiene la mayor flota de guardacostas del mundo. Entonces, detrás de un proyecto que busca y que quiere mostrar una globalización económica, hay muchos temas del ámbito político, de seguridad que hay que analizar. China ha tenido que desplegar una gran diplomacia para poder llevar adelante este proyecto de unir China con Asia, con Europa, con África y también empezar a conectar el Índico con el Pacífico. La forma que tiene China, por ejemplo, es concesionar puertos, puertos que no tenían la infraestructura suficiente, los concesiona por un plazo, muchas veces, de 30 años y de ahí se apropia de ese comercio. Un caso emblemático es en el Mediterráneo el puerto del Pireo, que el puerto del Pireo es uno de los puertos más activos del Mediterráneo. Lo concesiona por 30 años y no solamente tiene la concesión del puerto más activo del Mediterráneo. Comienza a trazar líneas férreas, conectividad con los países de Europa del Este, no con los países de Europa Occidental. Eso es lo que le interesa, manejar el comercio y invertir y controlar el comercio de Europa del Este. Se hace a través de trenes de carga que partieron hasta hace dos años atrás, eran alrededor de 1.800 y se espera que este año 2020 lleguen a ser más o menos 5.000 trenes. Pero, ¿qué ha favorecido a Xi Jinping? La política norteamericana de Donald Trump, aislacionista, nacionalista, cortoplacista, que de alguna manera ha dejado el camino abierto para estas inversiones chinas. Por otro lado, esto coincide con la llegada de una cantidad de refugiados producto de la primavera árabe, del fracaso de la guerra civil de Siria hacia Europa. Por lo tanto, Europa ha comenzado a levantar muros, muros nacionalistas y muros realmente de verdad. Entonces, tenemos a un país llamado norteamericano, nacionalista, levantando también muros, y a una Europa, también nacionalista, que también levanta muros, y frente a ello, un país que quiere entrar en la etapa de la globalización. Pero, ¿a quién ha copiado? Fíjense ustedes que en el siglo XIX, la época de mayor importancia de los imperios coloniales, francés, inglés, holandés, portugués, especialmente hacia Asia, aparece este geógrafo británico que se llama John Halbert Mackinder, en que él hace un mapa. Ese mapa muestra y dice que quien controle el comercio a través del Asia Central va a llegar a dominar el comercio del mundo. Él lo hace en un momento en que el comercio terrestre había dejado de tener importancia. Él lo hace en el momento que la importancia estaba en el comercio de los imperios coloniales europeos. Pero ese mapa calza perfectamente con el proyecto actual de Xi Jinping. Lo que dice este geógrafo británico es pareciera ser lo que quiere hoy día llevar adelante Xi Jinping. Aquí tenemos un mapa que nos muestra la conectividad y la cantidad de proyectos que están en construcción y algunos concluidos. Tenemos en celeste esas rutas marítimas que unen todas partes a través de puntitos azules más oscuros que ya son los puertos construidos y concesionados con azules más celestosos que son los proyectos. Tenemos las rutas de ferrocarriles rojas a través del Asia. Tenemos alguna línea que son de colores verde que tiene que ver con el petróleo y otras más amarillas que tienen que ver con el gas oleoducto yoseoducto pero si yo miro ese mapa que tienen ustedes ahí en pantalla tienen que ver de qué manera ya después de siete años el proyecto chino es una realidad. Está con una conexión activa con Asia con el Mediterráneo con países de Europa con el Índico llegando a África donde veremos en una charla más adelante de qué manera China está invirtiendo una cantidad de plata en el África pero China va más allá siempre y el proyecto de la ruta terrestre la va haciendo al mismo tiempo que va creando una ruta marítima y esa ruta marítima sale de la parte sur de China de una isla la parte más al sur se llama Hainan Island un lugar paradisíaco un lugar tremendamente atractivo en que además está frente a una parte continental donde está la mayor cantidad de riqueza cultural de China ahí están mayoritariamente las etnias chinas ahí se resguarda la cultura antigua que hay en China entonces esta ruta parte ¿no es cierto? haciéndose pero sale a la luz bastantes años después es un proyecto que lleva más de siete años pero harán tres o cuatro años que el mundo se entera de qué se está haciendo en esta isla de Hainan Island y de qué manera ya se están conectando a través del mar con puertos con oleoductos con gaseoductos y a su vez con carreteras hacia el interior ahí tenemos la ubicación pero de qué manera ellos también aprovechan este lugar para configurar sobre él una gran atracción turística es una zona tropical es una provincia que tiene en relación a las otras provincias de China poca población 9,2 millones de población pero se han preocupado de hacer el lugar más grato incluso similar a lo que puede ser Hawaii con cadenas de hoteles con canchas de golf a donde van los extranjeros especialmente de la zona del Índico para establecer contactos comerciales con China en el Pacífico un lugar privilegiado porque está en la unión del Océano Índico con el Océano Pacífico un lugar que al frente tiene Malasia Vietnam Singapur Filipinas o sea la posición geográfica y geopolítica de esta isla no puede ser mejor de ahí parte todo este comercio marítimo pero al mismo tiempo van fomentando en esta isla un turismo que podríamos llamar que es un turismo de super lujo de nivel alto internacional pero ahí están creando complejos médicos de medicina preventiva de medicina también de investigación ahí no hay grandes clínicas ahí va gente que va a buscar una sanación con medios más tradicionales y la propaganda es enorme es la misma propaganda de cualquier centro de turismo internacional hoy día donde la gente va a vacacionar va de descanso pero es tanto lo que ha cundido esa isla es tanto lo que ha crecido que tiene su propio aeropuerto y tiene su propia línea aérea y esa línea aérea se llama la Hainan Airlines y es una de las mejores líneas aéreas que existen hoy día en el mundo y es la línea aérea que comunica esta Asia Pacífico el sur de China con los países del Asia Pacífico no tienen que llegar a Beijing no desde aquí desde el sur de China se conectan con Malasia con Singapur con Tailandia con Vietnam con Filipinas y eso es lo que ha hecho que este territorio se vaya desarrollando cada vez de forma más importante pero además de ser un complejo atractivo desde el punto de vista turístico es un lugar tremendamente importante para la economía china es un lugar que tiene una posición geopolítica en que se une el océano Índico con el océano Pacífico y esa es la zona comercial más dinámica por ahí pasan todas las importaciones hacia China y por ahí salen todas las importaciones hacia China es la zona donde están los 10 puertos más importantes de la zona del Asia Pacífico donde se comercializan la mayor cantidad de toneladas en el año entonces se eligió absolutamente el lugar más estratégico por ahí pasa la mitad del comercio del petróleo de la región fíjense ustedes que las exportaciones chinas que son un 85% pasan por aquí por Hainan las compras de petróleo que llegan al 80% de las necesidades chinas pasan por la isla de Hainan pero China no se queda ahí China quiere seguir ampliando rutas quiere llegar en una nueva ruta a Nueva Zelandia quiere todo lo que es el Pacífico y de alguna manera como yo les decía quisiera llegar en una ruta al Polo Norte entonces ese mapa que estamos proyectando nuevamente ahí nos muestra este gran proyecto que nos permite entender por qué hoy día los analistas internacionales señalan a China como una gran potencia una gran potencia desde el punto de vista productivo desde el punto de vista geopolítico económico etcétera porque ya tiene su economía relacionada con la mayor cantidad de países del mundo por lo tanto aquí en el Asia esta antigua ruta de la seda que nos parecía casi un mito leyendas cuentos de camellos con sus caravanas que pasaban por estos mercados exóticos hoy día eso se ha cambiado y se ha cambiado por ferrocarriles que se comunican con una cantidad enorme de ciudades tanto es así que el 2018 el Mar Amarillo la costa china se comunica por una red de ferrocarriles con San Petersburgo en el Báltico a eso ha llegado la conectividad con China ahí tenemos un mapa donde ustedes pueden ver donde está Rusia donde está China y donde está al otro lado San Petersburgo y ya todo está conectado a través de una red de trenes pero también ellos ponen énfasis en los puertos aquí tenemos a Pakistán donde en el sur oeste está el puerto de Guadar ese puerto es simbólico ese puerto es demasiado importante porque no solamente une todo el comercio marítimo hacia el interior sino que todo el comercio del Asia Central sale a través de Pakistán hacia el puerto de Guadar y de ahí se comercializa entonces va mezclando ruta terrestre con ruta aérea el puerto de Guadar es un puerto modelo y ese mismo puerto lo está replicando en muchas partes lo está replicando hoy día por ejemplo en Birmania Myanmar Sri Lanka que era la antigua Ceilán y cuando veamos África vamos a ver que también ese tipo de puerto con conexión hacia el interior muy importante en infraestructura también lo está replicando en el África así es que esta es la apuesta estratégica más importante del gobierno chino y esa es una de las razones por las cuales el presidente Xi Jinping fue reelecto en la Asamblea Nacional del Partido Comunista el año 2018 con una reelección indefinida Mao fue una autoridad política que era vitalicio Teng Xiaoping igual pero Teng Xiaoping hizo una reforma y en esa reforma los líderes estaban 5 años con reelección de 5 años más y así estuvo Jiang Zemin así estuvo Hu Jintao pero ahora nos encontramos con Xi Jinping que se le ha dado un poder enorme un poder vitalicio y que además el proyecto pasa a ser algo tan importante para China que es parte de la constitución del Partido Comunista Chino es un logro es un desafío constitucional para China sacar adelante este proyecto y aquí está este gran temor que tienen los países de estos puertos que se están construyendo en aguas subterráneas para que puedan entrar Marina de Guerra en que China está invirtiendo en mejorar toda la parte defensiva militar marina y también no es cierto tiene una red de guardacosta tremendamente importante entonces mezcla mezcla la atracción turística mezcla el lujo mezcla el desarrollo como estamos viendo ahí esta isla de Guaynán ¿de cuánto tiempo? 10 años no tiene más con unas playas paradisíacas con un clima tropical fantástico donde la gente va pero la gente hace negocio aquí tenemos a este reelegido presidente Xi Jinping que él fue reelecto por los 3.000 miembros de esta asamblea con una permanencia en el poder indefinido o sea el poder que tiene hoy día el presidente Xi Jinping es incalculable tiene un proyecto un poder podríamos decir mayor que el que tuvo en su momento incluso el presidente Mao Xi Jinping es presidente pero Xi Jinping también es secretario general del partido su pensamiento pasó a ser parte de la constitución de China el pensamiento sí es parte de la constitución y su pensamiento sí vino a suplantar la ideología de Mao en el partido comunista chino hoy día el partido comunista chino sigue la filosofía de Xi por lo tanto contradecir a Xi te está haciendo inconstitucional imagínense ustedes lo que es gobernar un país de 1.300 o más millones de habitantes de ser secretario general de un partido que es el partido comunista que tiene más de 80 millones de adherentes y ser también el general general en jefe el que maneja las fuerzas armadas más numerosas del mundo con 2 millones de efectivos y que desde el año pasado antepasado se está invirtiendo una gran cantidad de plata en fortalecer el ejército la marina la aviación etcétera este es el señor Xi Jinping aquel que ha calado hondo en la historia de China Xi Jinping ha logrado un culto personal enorme dentro de China dentro del partido él cuando llega al poder se propone una lucha contra la corrupción que ha sido muy importante aumentar sí también el control político pero curiosamente ha bajado los impuestos y ha bajado los impuestos para abrir más económicamente a China y que la gente pueda consumir más la gran interrogante siempre en todas nuestras charlas en todos nuestros análisis alcanzará China el desarrollo porque el crecimiento de China es una cosa y el desarrollo de un país es otra cosa si yo miro esas imágenes que yo les estoy mostrando en que ahí tenemos a China ahí tenemos Shanghái la zona del Pudón tremendamente desarrollada ahí también está Shanghái está la torre de las comunicaciones es algo que podría estar en Manhattan en Londres en Hong Kong donde sea y si esas imágenes de China de todo el avance de China yo lo comparo con esta realidad que existe y que existe en el centro de China y que existe hacia el occidente de China hay que tratar de darse una respuesta cuánto le queda a China para ser un país desarrollado pero si Jinping está en un camino de tratar de llegar lo más cerca posible a buscar ese desarrollo bueno me despido con esta charla en que ustedes tendrán que evaluar si China realmente es una potencia no es una potencia si al presidente si Jinping es confiable no es confiable desde nuestro punto de vista occidental tendremos la oportunidad de estar juntos dos charlas más en este ciclo la próxima charla estará a cargo Gonzalo Lario y la última charla de este ciclo volveré a estar yo con ustedes viendo las inversiones de China en África bueno me despido en nombre de Lomata Cultural agradecerle a Lomata y agradecerles a ustedes por la buena acogida que han tenido estas charlas estos ciclos estos seminarios nos vemos en una próxima oportunidad muchas gracias gracias